Música Acumbrada en los brazos de los ríos Cobijada por ardiente viento norte Formosa se levanta rutilante Entre bosques broncosos y bravios El canto arrollador del pico mayor La vez enternecido y suavemente Y el rojo vermejo en bravesero Arrastrando restos de quebrachos Formosa mi provincia fronteriza Adornada de lagunas de esmeralda Amarillo sonriante en sus palmeras Y un bello cielo azul en la alborada Música Sus noches estrelladas con rocíos De dulces serenatas adornadas Y un trino bucíos en la alborada Y brisa perfumada en el estío El blanco algodonal que es su riqueza Abriga la esperanza del abrigo Que sueña la paz y en el sosiego De un dulce despertar de la cosecha Formosa mi provincia fronteriza Amarillo sonriante en la alborada Amarillo sonriante en sus palmeras 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 Amarillo sonriante en sus palmeras